No hemos usado agua para hacer este anuncio porque no queremos gastarla innecesariamente. Colabora tú también para evitar problemas de falta de agua. No la malgastes y consume con responsabilidad. No gastes hoy el agua de mañana. Cierra el grifo. Aguas de Córdoba. Tu provincia. Tu agua. En Proaxa. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia. La localidad de Encinas Reales prepara la séptima edición de la noche encandilada. Una cita con la cultura, el teatro, la danza y la música, que este año estará dedicada a la figura del pintor cordobés Julio Romero de Torres. Una actividad que va a relacionar con los candiles, con la luz. El ayuntamiento corta la iluminación artificial por la noche. Desde las 10 de la noche hasta las 12 y pico de la noche tenemos todo el pueblo oscura iluminado con la luz de velas, de candiles, de reculos, corchos, o sea, de un montón de artilugios casi todos caseros, que decoran las calles y decoran las fachadas. Lo que decía antes de la participación ciudadana, es una noche temática, cultural, en la que se desarrollan distintos eventos en todo el recorrido de este recorrido de vela, de cera, que en Encinas Reales a finales de verano van a tener un momento mágico, un momento inolvidable, como ya viene siendo, digo, esta es la séptima edición, cada año nos vamos superando. El año pasado contabilizamos cerca de 6.000, a puntitos tuvimos de llegar a las 6.000 visitas y esperemos que este año podamos superar esa cifra. La luz se apagará a las 10 de la noche, pero previamente desde las 8 y media, a las 9, pues ya está todo preparado y ya empezamos a recibir visitantes, que este año concretamente tenemos previsto hacer más atención a todos los visitantes, entonces tendremos una zona de recesión donde se les informará, se les dará un folleto con todas las actividades desarrolladas durante la noche, al mismo tiempo también tendremos un pequeño obsequio para los niños y para los mayores, y bueno, y se les informará por cuáles son los recorridos a las calles por donde va a transcurrir y terminará pues a las 12 de la noche con el último espectáculo musical que será en la Ermita del Calvario. Este verano no vas a ir a la playa, no descubrirás rincones con encanto, no vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento, no vivirás experiencias inolvidables, no vas a relajarte ni a descansar. Este verano en Andalucía lo harás todo intensamente.